Esta de pie, junto a mi espalda, me sonreí, mira a otro lado, creo comprender como hay que jugar Cuando lo veo, ya no soy yo, me gusta hablar y me sonrojo, late muy fuerte en mi corazón Vete ya, eso es lo que hay que hacer, siento todo al revés y un confuso poder que matra más y más, un muro nos separa Y por qué, no me atrevo a decir, que quiero para mi, su sonrisa y su luz, esta noche aquí, un muro nos separa Y es que, cuando pienso en ti, siento que soy infiel, esta noche huiré, para mi amada ver, tengo un dolor en mí Y tú y yo, si pudiéramos ver, lo que hay más allá, sin la máscara estar, lo vamos a romper, un muro nos separa No entiendo a mí, qué es lo que quiero, no puedo ni enamorarme, de dónde viene este sentir Llegará el día de descubrirlo, felicidad, estando juntos, cuando abrazados estemos ya Porque si mi corazón está en otro lugar, siento esta llama, una emoción, trae felicidad En mi hay un torbe lleno de emociones que transcurren, que nos lleva al firmamento, al sol y al viento Con una oportunidad, de algo mágico Fuerte es cuando lo veo, gritar en cada tejado, nuestro amor se extiende, pero esto así no debe ser No es el momento hoy, hay que paciente ser Paciente ser Sé que algún día volaremos, porque mi amor, tú podrás verlo Aún a mi lado, sigues siendo tú No entiendo a mí, qué es lo que quiero, no puedo ni enamorarme, de dónde viene este sentir Nos uniremos en la noche, como el día deslumbrante, ser infinito nuestro amor Un mundo aquí, hoy nos separa Ver el amor, no habrá fiesta, juntos los dos, ni un raro poder Por ti esperé toda mi vida, te amo y con locura yo te amaré hasta el fin